La feroz pantera negra es una especie o subespecie. La verdad no, solo es una variante negra del jaguar o pantera honca y leopardo. Sin embargo, no deja de ser fascinante y misterioso. El color negro se debe a un exceso de pigmentación oscura conocida como melanismo. La pantera negra se encuentra generalmente en bosques tropicales, como en Kenia, India, Nepal y Tailandia en el caso de leopardo. Los avistamientos de jaguares negros se han dado en México, Costa Rica, Panamá, Brasil y Paraguay. La pantera negra no es fácil de encontrar. Hay estudios que afirma que solo el 11% de estos animales presentan dicha coloración. En Norteamérica se denomina pantera a los pumas negros. Claro, hasta el momento no se ha probado su existencia, solo es un mito. Por último, estos animales tienen las mismas características físicas del jaguar o leopardo dependiendo el caso. Su poder ha inspirado un sinnúmero de películas, como la pantera que aparece en Apocalipto. Antes de que se marchen, suscríbanse al canal Cazador.